Mientras tanto, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recorrió el fin de semana Piura y algunas provincias de la región como parte de su campaña proselitista. Acompañada por sus simpatizantes, Fujimori encabezó bulliciosas caravanas y anunció algunas propuestas de su plan de gobierno. Keiko Fujimori fue recibida por decenas de simpatizantes para dirigirse a la inauguración de uno de sus locales partidarios. En Castilla se enteró que su local distrital había sufrido un ataque. Desconocidos arrojaron aceite quemado en las paredes. Hoy cuando hemos visto un pequeño ataque en uno de los locales de nuestro partido, sabemos que ese ataque es señal de que seguimos avanzando. ¡Que viene la defensa! ¡Viene este respaldo! ¡Es dura el día de hoy nos va! Keiko Fujimori pidió calma a sus partidarios para evitar enfrentamientos con otras agrupaciones políticas. Ella coincidió en su visita a la ciudad con su contrincante César Acuña, sobre quien recaen diferentes denuncias por plagio. Cada vez se unen más denuncias en contra del señor Acuña. Esperamos que las instancias correspondientes hagan las investigaciones, la fiscalización y que tomen las medidas correspondientes. En otro de sus locales improvisó un mitin para sus seguidores. ¡Que los ciudadanos desechan la tranquilidad de los ciudadanos de la delincuencia! La candidata al sillón presidencial prometió ejecutar estrategias en la lucha contra la inseguridad ciudadana, en coordinación con las municipalidades. Hacer alianzas con los municipios para que el tránsito se encargue los serenos del tránsito. Y trabajaremos de la mano con las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas se encarguen de cuidar las entidades públicas. Con estas dos medidas planificamos liberar más de 10 mil policías que nos ayuden la policía a patrullar las calles. También se refirió a los proyectos agrícolas como el Alto Piura. Esto podría generar y lograr que más de 18 mil hectáreas puedan utilizarse y esto obviamente generará mucha más mano de obra. También sabemos que tenemos que hacer la descolmatación de poechos. Sabemos que por el tema de la colmatación se ha perdido la mitad de capacidad y este será un reto también de un futuro gobierno de Fuerza Popular. Durante su recorrido, Fujimori estuvo acompañada de algunos de sus candidatos al Congreso. En otro momento defendió las visitas hechas por algunos de ellos a su padre, Alberto Fujimori. También dijo que las listas congresales siguen en evaluación. En el camino, la ex congresista se dio tiempo para refrescarse con una raspadilla. Luego llegó hacia el Dren Maldonado, donde presenció el foco de contaminación que acecha a las familias del nuevo distrito. Ella continuó su gira por las provincias de Suyana, Paita y Talara.